Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, escármelo y estamos en Rainbow Six Siege Madre mía, la matanza que han hecho, mi gente, en serio, vaya pedazo de parche que acaban de meter en los test server Digamos, en los servidores de prueba, esperando que a la gente le agrade O simplemente que la gente lo pruebe para que en un futuro lo tengamos en el juego oficial ¿Y por qué cojones me empieza a solar el móvil ahora? No entiendo En fin, eso es porque tenéis que dar un buen like, que eso también es un recordatorio Mira, lo sabía, caramelo, que acabas de hacer un sorteo de un pase de batalla Aquí tenemos el pase de batalla, ¿vale? En este caso traigo un sorteito de un pase de batalla Simplemente, bueno, tendréis este link en la descripción, ¿vale? Simplemente le dais, o si no estará en la caja de comentarios Le dais al link, vendrá hasta aquí, tenéis que hacer unos simples pasos, ¿vale? Simplemente seguirme en Twitter, suscribiros en YouTube Y un par de cositas más que no os va a llevar nada, totalmente gratis Perdón, que me trabo, totalmente gratis Y para todas las plataformas, países y donde quieras que seas ¿Vale? Mi gente, ahora que sí, empezamos con el parche ¿Qué está? Madre, mi compañero Equilibrio, no te hace el parche Primera actualización TS de 2020 Pues sí, primer parche de 2020 Viene bastante cargadito La verdad es que tenían bastantes ganas Yo creo que venían cogiendo carrerillas de hace bastante tiempo Para decir, espérate, espérate Vamos a meterles un evento para que lo cojan con cuidadito este parche Se aumenta el tiempo de apuntado para todas las armas Tanto de los rifles de asalto De 0,30 segundos pasa a 0,40 segundos En total son todas, ¿vale? No me engañanos Son pistolas, LMG, SMG Todas Es decir, que vamos a tardar más en apuntar con las armas ¿Vale? Imagínate que vas corriendo Por el momento que tú te paras o le das a apuntar Vamos a tardar un pelín más ¿Vale? ¿Será notable o notoria esa diferencia de 5 milésimas de segundo? No lo sé Igual sí, igual no ¿Vale? No lo sabemos Pero bueno, sigamos En Ember Rise hubo una revisión de las animaciones Que causó que el tiempo de apuntado disminuyera en todos los ámbitos para todas las armas Este cambio hará que las velocidades de apuntado sean similares a las que teníamos antes de Ember Rise Y alineará los tiempos de apuntado para todas las armas en cada una de sus respectivas clases Blackbeard La penalización de apuntado solo se aplicará cuando Blackbeard tenga el escudo equipado Las armas sin el escudo mantendrán los mismos tiempos que cualquier otro rifle de asalto Las armas con el escudo tendrán los mismos tiempos que tiene ahora Y el Angel Grip afectará a la Scarcon y sin el... Vale, esto significa que el... Joder, es que la lamentación... Fíjate que le doy a traducir, ¿eh? O sea, le pongo a traducir Pues nada, no me traduce lo que le... No sé Pues nada, compañero, tradúceme lo que tú quieras La empuñadura en ángulo, ¿vale? La empuñadura en ángulo afectará al arma con o sin tener ese escudo puesto, ¿vale? Es que claro, le doy aquí a traducir al español del Google y me lo traduce en... No sé ET Madre mía Dando un poco de amor a Ner... A Nerf... Me cago en Dios Dando un poco de amor a Nerf... Esto no había leído Eko Eko y Yokai ahora pueden ser hackeados por Dokai Pues tal cual... Tal cual lo que habéis de escuchar, ¿vale? Eh, antiguamente teníamos esa historia de que Mira había hecho un aparato especial para Eko, ¿vale? Que era ese pequeño cacharrito que ponía en su muñeca y desde ahí controlaba a Yokai Era tan bueno ese aparatito que era inmune a las llamadas de Dokai Evi Pues no, ahora ya no Ahora ya esa historia se la ha pasado por el forro de los nerfeos En fin, pues es lo que hay Eko ya no es inmune a la bomba lógica de Dokai Evi Además, si Dokai Evi está presente en la ronda Eko deja caer un teléfono que puede ser pirateado cuando lo matan Cuando Dokai Evi piratea el sistema de herramientas de observación del defensor El acceso a las... Ah, ¿qué cojones? El acceso a las cámaras Yokai también se otorga a los atacantes Y las luces del dron Yokai cambiarán para reflejar que está pirateado Lo dicho, madre mía Ahora el dron de Yokai hackeado, compañero Impresionante Eko tiene una alta tasa de prohibición Y es frustrante jugar contra él Por lo que queremos ofrecer más opciones de contrajuego y contrainteligencia contra él Pues eso, nerfeito guapo que le han marcado aquí al compañero ¿Serán suficientes estos cambios para que la gente deje de utilizarlos? Obviamente no A mí, sinceramente, que me venga aquí el compañero a hackearme Pues, chiquillo, me quito el teléfono y punto Y voy a seguir con lo mismo, ¿vale? Sí que es cierto que... A ver, te digo una cosa Sí que es cierto que a la hora de desplantar, ¿vale? Que es para lo que sirve realmente Eko Hostia, va a ser una gran putadilla Porque, como he dicho, Eko sirve casi exclusivamente Para, aparte de la información Para en el último segundo Darle un stun al tío que está plantando Y quitarle la bomba ¿Qué pasa? Que si tú en ese mismo momento llamas con Dokkaebi En este caso, Eko tiene que soltar el dron ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que quitarse el teléfono Es como pasa cuando tú estás viendo una cámara y te llama Dokkaebi Y se te quita, ¿vale? Es así de sencillo El retroceso reducido en la Scorpion Evo Para las primeras 16 balas disparadas Cualquier disparo posterior tendrá un retroceso similar A que está actualmente en vivo Antes de seguir, quería decir que obviamente A ver si podemos dar un buen like A ver si llegamos a un redito de 2000 likes Para este vídeo de noticias De parche aquí, tope guapo Tengo que decir que es un parche bastante tocho Como estáis viendo Y aún no habéis visto lo peor Canalita, amigos Canalita, madre mía La Scorpion Evo de ELA Es una de las armas más difíciles y frustrantes Para manejar entre nuestro arsenal Si bien ELA aún se desempeña bien en general Queremos hacer que la Scorpion Evo Sea una barrera de aprendizaje menor Y al mismo tiempo mantener el equilibrio de ELA Por este caso, como acabáis de ver ELA tiene un bufeito Por fin, compañera, por fin Porque siempre he dicho O sea, el record de ELA era de los peores O sea, era ortopédico perdido O sea, lo mismo Te ponías a disparar ¿Vale? Que en la primera ronda Las balas iban para la izquierda Y la segunda vez que disparabas Iban para la derecha Y la tercera A saber No será súper rando, sinceramente Pero en este caso Le quitan retroceso al arma A ver si ya no se te va a ir tanto En las primeras 16 balas disparadas Así que, perfecto Finca Se ha aumentado el daño De la lanza de finca 308 a 42 En lugar de 38 Como ya tenía actualmente Pues le he dicho Le suben el daño ¿Vale? A su arma principal De 38 a 42 Hemos visto que la lanza de finca Tiene un rendimiento inferior Bueno, que la lanza Esto se refiere a Spear ¿Vale? Creo que se llama El arma ¿Vale? Pero bueno Las traducciones son así de chulas Pero bueno Realmente Spear es lanza Así que F Hemos visto que la lanza de finca O que la Spear 308 de finca Tiene un rendimiento inferior Al resto de rifles De asalto Como Bueno, en ataque Y estamos buscando Que sea una opción más viable Ok, ok Ojito Ojito Para aquellos que sean Romer de corazón Jagger Se ha reducido el daño De la 416 De Jagger A 38 Le quitan 5 puntos de daño De 43 Pasa a tener este Querido Romer 38 De 43 a 38 Apriétate los machos Todavía estamos jugando con Jagger Pero Guamai ahora en el juego Creemos que es un momento Ha preparado para hacer algunos movimientos E intentar reducir el poder De su 416 Que supera a todas las otras armas En defensa Totalmente O sea, siempre he dicho Es de las primeras O de los primeros fusiles de asalto En defensa ¿Vale? Por mucho que digáis Carmelo, es una carabina Como tú quieras decirlo Pero es un fusil de asalto ¿Vale? Es así ¿Le quitan daño? Sí Y según parece Le quitan daño Para que la gente En vez de coger a Jagger Se coja a Guamai En plan No sería mejor entonces Que mejorase a Guamai ¿Pero qué hacéis cojones? En plan Es como Es que no entiendo Son cosas que Sinceramente No, no entiendo En vez de coger Y mejorar a uno Porque está muy mal Lo que hacéis es Empeorar a otro Que está bien En plan What the fuck Es lo que pasó con las ¿Vale? Como vemos que nadie Usa la G36 Vamos a quitarle la cosa A la R4C En plan ¿Pero qué cojones es esto? No sé Es como si digo No me gusta esta pared blanca De aquí Así que voy a pintar Esta de azul What the fuck ¿Sabes? En plan No estoy en sentido ninguno La verdad ¿Para qué? Para que esta me parece más fea Y esta me parezca mejor ¿Sabes? Literalmente es eso ¿Vale? Es el puto mejor ejemplo Tengo dos paredes Una blanca Y otra blanca Pero es que esta me gusta menos Que rabia Pues nada A esta le pego un martillazo A la pared Me cargo a la pared Y esta está mucho mejor después Es absurdo No sé Es la lógica que tiene Ubisoft En este caso En vez de mejorar Algo que no está bien Pues nada Empeoran a otros Que sí que están bien La maestra los parió Y espérate Espérate Que viene en curva Maestro Akog eliminada De Alda De maestro Es decir La metraladora que tenía maestro Ya no tiene Akog Al menos en los DS Literal No sé Me atoro un ratito aquí Para respirar Porque me está dando un telele La verdad Creemos que la Alda Es poderosa Incluso sin el Akog Y queremos ver Si su eliminación Resaltará Sus otras grandes cualidades Pero que más cualidades Va a tener Akog O sea Que cualidades va a tener Este maestro Por si es tener Una torreta Y apuntarse de lejos Ya está Si es que es lo que tiene Que más quiere que haga No sé Que lo mismo te hace una pizza Cuatro quesos Y ni otra entera Que igual quieren resaltar eso Y no lo sabemos No lo sé Knock Se incrementa el daño De la FMG de Knock De 30 a 34 En este caso le hacen Un pequeño bufeito ¿Vale? De subirle cuatro puntos De daño al arma De 30 a 34 Como acabamos de decir También es cierto Que es una cosa Que siempre he dicho Una FMG en ataque Es puto nefasto O sea En serio Es una de las armas Con menos No sé Con menos daño En el juego No sé ¿Y qué esperas? Que la pongas a un atacante Como arma principal Para rushear ¿Qué cojones es esto? En plan Cambiar el arma En plan Ponle un fusil de asalto Como a todos los atacantes No le pongas esta basura de arma Porque sí Esto para un defensor ¿Vale? ¿Pero para un atacante? ¿Qué dices? No entiendo La verdad No entiendo Dice Queremos darle un poco más de confianza Para aprovechar al máximo Su identidad Para escabullirse Y tomar situaciones Uno versus unos Y tiroteo Yo qué sé Yo sinceramente no lo veo En vez de ponerle esto Ponedle Yo qué sé Una FMG en plan Todo guapa ¿Vale? Diferente Pero no le pongáis esto Que es una basura La verdad Es mi caca Aquí viene algo muy bueno Y en este caso Sí que No sé Sí que me alegra decir esto Jin La candela Ahora tiene un nuevo esquema Que solo es visible para Jin Distribución mejorada de las flashes De estas candelas Que harán que las flashes Sean más confiables Explosión candela Pequeñas mejoras De efectos visuales No sé Es como si lo hubiera traducido Mi primo el del pueblo ¿Vale? Que lo aducieron de pequeño Pues igual ¿Vale? Según parece O según puedo traducir de aquí Habrá mejoras De efectos visuales ¿Vale? Habrá mejoras visuales Para las candelas Para que cuando está Jin Se vea de algo De una manera más diferente O sí De diferente Y en fin Vamos a quedar por aquí Este videito ¿Qué os ha parecido? Todo este parche La verdad es que hay cosas Que es en plan ¿Qué cojones? ¿Por qué hacéis esto? La verdad No entiendo Es como el tema de No entiendo la verdad No entiendo Simplemente El tema de Jager es en plan Es que No me gusta esto Me voy a cargar el otro ¿Sabes? En plan No me gusta como está Wama Y por eso vamos a cargarnos a Jager Ahora tiene una cosa No creo que se note más La diferencia Entre esto y Anterior Vale me cero La gente no va a dejar de jugar a Jager Porque tenga 5 puntos menos de daño Es que es igual ¿Vale? Sigue siendo un arma muy rápida Sigue siendo un personaje muy importante Dentro del juego Como para quitarlo Y meterse con un MP5 ¿Sabes? En plan Tío ¿Qué cojones has estado citado? O con un auge ¿Vale? Mi gente lo he dicho ¿Qué pensáis al respecto de todo esto? ¿Os han parecido buenos los cambios? Habremos puesto una Una encuesta Justo ahora O hace unos minutillos ¿Os parecen bien los cambios? ¿Sí? ¿No? ¿Que si quieres bolsa? No sé mi gente Lo he dicho Un placer A ver si podemos llegar a ese reto De 2000 likes Y como he dicho Tenemos un sorteito abajo En la descripción De un pase de batalla Vamos a ver cuántos retuits tiene esto Vale grande Ahí vamos con 125 retuits Así que mi gente Lo he dicho Tendrá una duración de 14 días Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós